Bueno, pues, bienvenidos todos ustedes. Estamos en la entrega del premio de Sweep Analytic, esto es la Sociedad de Mujeres en la Filosofía, la parte de México y la que está dedicada sobre todo al posgrado. Es un gusto estar aquí, esta es la tercera ocasión y por tanto el tercer año que se entrega este premio. Y estamos en particular muy, muy contentas, tanto la doctora María Elena García Peláez, aquí a mi izquierda, que es la encargada de Filosofía de la UP y con quien yo comparto la coordinación del proyecto de Sweep Analytic en México. En particular, la encargada, digamos, aquí en el instituto por parte de Sweep Analytic es Tere Rodríguez y la doctora Olven Hansberg es la representante por parte del instituto. La Universidad Panamericana tiene también a sus representantes, el doctor Luis Javier López Fargeat, que pues llegará en breve o nos mandará sus saludos. Y en esta ocasión, sin planearlo así, por supuesto, decidimos dos cosas relativamente nuevas. Una fue abrir la temática del ensayo a que cubriera la historia de la filosofía o que fuera el ensayo de corte histórico. Eso nos pareció muy importante, porque aunque Sweep tiene el enfoque, digamos, analítico de la filosofía, hoy día, para empezar, no es muy claro qué es la filosofía analítica, pero además es importante que este proyecto sea muy incluyente. Y sin planearlo también, los ensayos, ahorita antes de entrar las personas, déjenme hablar de los ensayos, los ensayos ganadores, con mucho gusto puedo decir que pertenecen a los dos posgrados que tienen que ver con filosofía en esta universidad. Esto es tanto filosofía como filosofía de la ciencia. Y esto, desde luego, pues no fue planeado. Fue muy interesante ver todos los ensayos. Yo sí quiero mencionar que en un sentido, bueno, este es un premio, los premios tienen ganadoras en este caso al final, pero en un sentido, todas las participantes en este concurso son ganadoras, porque la idea es que enviamos los trabajos a dictaminación y todas las sustentantes, digamos, todos los ensayos reciben al menos dos dictámenes. Entonces, esta es una manera que nuestras estudiantes a nivel posgrado, pues tengan, quizá no es su primera dictaminación, pero sí tengan su retroalimentación. Y como todos los años, pues ha sido difícil escoger cuál es el ensayo ganador. En los años anteriores se escogió tener un ensayo ganador y, digamos, como el segundo ganador obtenía mención. Pero en esta ocasión no había un ensayo ganador y una mención. Realmente, quizá por la distinta temática de los ensayos, pero por su calidad también, hubo dos ganadoras. Y muy en particular, que queremos dar las gracias al doctor Pedro Estepanenco, que como director de este instituto, es quien está ayudando a financiarlo. Y decidimos, y sí quiero decirlo también así, el premio no se repartió. El monto que le tocaría a la ganadora, en realidad se duplicó. Entonces, en este sentido, Pedro, pues muchísimas gracias. Negociación. Pero, por supuesto, Tere fue ahí clave. Y esto creo que es muy importante, porque en realidad los dos ensayos son ganadores. Y ahora déjenme pasar al Tito, o sea, quien ganó es el ensayo, pero obviamente detrás de un ensayo siempre hay una persona, en este caso dos estudiantes. Es para mí, primeramente, un gusto presentar como ganadora a… Es que no me sé los nombres completos. Vamos, en primer lugar, a Fanny Antonia del Río López. Y ella ganó por su trabajo Buscando el lugar de las mujeres en las historias de la filosofía en México, un caso de injusticia epistémica. Y este es, ella pertenece al posgrado de filosofía. Y bueno, Fanny, pues muchísimas felicidades. Y el otro ensayo ganador es de Norma Yvonne Ortega Sarazúa, por el trabajo Elementos para una genealogía de la ciencia a partir de Feyerabén. Bueno, entonces parte de la dinámica del día de hoy es que las ganadoras nos hagan una presentación de sus ensayos y después leeremos unas réplicas de parte de las dictaminadoras. En nuestro caso, vamos a comenzar con el ensayo de Fanny, si les parece bien. Y en realidad, a quien habíamos invitado para replicar su ensayo fue a la doctora Virginia Aspe, de la Universidad Panamericana. Sin embargo, por un asunto personal, ella no ha podido venir. Entonces, me mandó su réplica y yo la voy a leer. Entonces, si les parece bien, comenzamos con la presentación de Fanny del Río. Pues adelante. Bueno, antes que nada, quiero agradecer a Sweep Analytic México por la distinción de este premio. Gracias a las directoras, a Tocha Lissera y María Elena García Pelaez. Gracias también a Olbert Hansberg y a Teresa Rodríguez. Y a Virginia Aspe por su réplica y esperando que se mejore pronto. También agradezco la presencia y la ayuda, aunque le hicieron manita de puerco, de Pedro Estepanenco, director de este instituto. Y además, felicito a la también ganadora, Normibón Ortega Sarasúa, por su ensayo sobre una historia crítica de la ciencia. Enhorabuena. Bien, voy a dar lectura. Hice una versión un poco resumida, porque la versión que mandé quizás será un poco larga para leerla acá. El ensayo se llama Buscando el lugar de las mujeres en las historias de la filosofía en México, un caso de injusticia epistémica. Desde el recuento de las guerras médicas, hasta nuestros días, el concepto de historia nos remite a una visión objetiva del pasado. Por lo mismo, si no encontramos mujeres en las historias de la filosofía, asumimos que eso debe ser un reflejo de la realidad histórica. Pero lo es. Al estudiar el periodo entre 1943 y 2018, fechas respectivas de la aparición de historia de la filosofía en México de Samuel Ramos y de la filosofía en México en el siglo XX de Gustavo Leiva, no se observa un avance significativo en el número de filósofas que cada libro incluyó en su índice. En Ramos, las cifras de cero, y en Leiva es de uno. Esto parece inconsistente con la emancipación progresiva de la mujer en todos los campos profesionales y académicos en ese mismo margen de tiempo. Voy a señalar aquí algunas de las posibles causas de esta subrepresentación de mujeres en las historias de la filosofía en México y después examinaré algunas propuestas para reparar esta subrepresentación que ha persistido a lo largo de más de siete décadas. Hoy tenemos modelos, varios, que explican la baja representatividad de mujeres en filosofía, nos permiten una aproximación al problema desde distintas perspectivas, ayudan a comprender la atmósfera de opresión hacia la mujer y dan herramientas conceptuales muy valiosas para combatir el sesgo de género. Mi objetivo es menos ambicioso. Consiste en reflexionar sobre la historia de la filosofía en México a la luz del concepto de injusticia epistémica utilizado por la filósofa inglesa Miranda Friker para argumentar que la discriminación de mujeres en el ámbito específico de la filosofía es un problema que debe tratarse filosóficamente por sus alcances éticos y epistémicos para la comunidad filosófica en su conjunto. Vamos a ver cómo funciona la injusticia epistémica en las historias de la filosofía mexicana. De acuerdo con Miranda Friker, la injusticia epistémica se manifiesta de dos formas, testimonial y hermenéutica. La injusticia epistémica en su forma testimonial es negarle credibilidad epistémica a una persona en base a un prejuicio respecto de su identidad. Por ejemplo, un jurado blanco en el sur de los Estados Unidos durante los años 30 que antepone un prejuicio racial a la evidencia presentada y condena sin fundamentos a un hombre negro por un crimen que no cometió contra una muchacha blanca. Por su parte, la injusticia epistémica en su forma hermenéutica consiste en un prejuicio colectivo que crea una especie de vacío conceptual e impide a una persona darle sentido a su experiencia, como el de una mujer que en los años 70 padecía una forma insoportable de hostigamiento impúdico por parte de su empleador, pero no lograba explicar de manera inteligible su experiencia por carecer del concepto de acoso sexual. Argumentaré que las historias de la filosofía en México han sometido a las filósofas mexicanas a los dos tipos de injusticia epistémica, lo que ilustraré con algunos ejemplos. Comencemos primero por la injusticia epistémica en su forma testimonial que se expresa de las siguientes maneras, como incredulidad o déficit de credulidad, mediante el uso de estereotipos que son un vehículo de los prejuicios respecto a la pertenencia de una persona a un cierto tipo social, como raza, género o cualquier otra diferenciación no racional, y a través de la cosificación epistémica de la persona a menudo expresada en formas de silenciamiento del otro. Veamos ejemplos de incredulidad o déficit de credibilidad. Aquella primera historia de la filosofía en México publicada en 1943 por Samuel Ramos no incluyó ni una sola obra de alguna filósofa mexicana. Ignoró, entre muchas otras, a Paula Gómez Alonso, autora nada más y nada menos que de la primera tesis de maestría publicada por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde ambos eran profesores. Veinte años más tarde, en 1963, se publicó Estudios de Historia de la Filosofía en México a cargo de un equipo enteramente masculino, Miguel León Portilla, Edmundo Gorman, José María Gallegos Rocaful, Rafael Moreno, Luis Villoro, Leopoldo Sea, Fernando Salmerón y Abelardo Villegas, al que más tarde se incorporaría también Ramón Chirao. La obra pretendía ser un recorrido exhaustivo por la historia de la filosofía en México, pero no mencionaba más que una sola filósofa, Sor Juan Inés de la Cruz. Chirao luego incluiría a María Zambrano, que era española, como todos saben. Se ignoraba por completo a filósofas que ya habían publicado obras de importancia como Rosario Castellanos y a las más destacadas alumnas de José Gaos, entre las que estaban Victoria Junco, Mola Elisa Pérez Marchant, Vera Yamuni, Carmen Rovira y Rosa Krause. Ninguno de estos dos libros fundacionales de la historia de la filosofía le dio al quehacer intelectual de las filósofas, esto es, a sus investigaciones, sus temas de estudio, sus propuestas y sus reflexiones, un valor equivalente al de sus contrapartes masculinos. No se trataba de que no hubiera filósofas, sino que no tuvieron reconocimiento como informantes válidos, ni se le dio credibilidad epistémica a sus obras como fuentes de información de la comunidad filosófica. Lo más inquietante es la aparente normalización del hecho. Nadie protestó por la injusticia, ni siquiera a las mujeres excluidas. ¿Se daba por descontado que la filosofía no era un lugar para mujeres? Veamos ejemplos del uso de estereotipos. Pues que precisamente eso era lo que se presuponía, lo dice expresamente José Gaos en su texto La mujer en la historia. Cito. Dice Gaos, Intentar explicar la situación histórica de la mujer y su ausencia en la historia por su debilidad es intentar explicar el hecho histórico por la naturaleza o constitución de la mujer, por la incongruencia entre la personalidad de la mujer, lo que se puede llamar más brevemente la feminidad y la naturaleza de los sectores de la cultura y de la historia en que la mujer no figura. Feminidad y filosofía consistirían en cosas exactamente opuestas. Nada de extrañar, pues, que la mujer no haya hecho, por no poder hacerla, filosofía. Cierro la cita. Hoy, en un buscador tan común como Wikipedia, Gaos hubiera podido encontrar al menos 250 nombres en lo que constituye un continuum histórico de filósofas que va desde la antigüedad a nuestros días y que incluye a pensadoras como Hipatia de Alejandría, Diótima de Mantinea, Teresa de Ávila, Sor Juan Inés de la Cruz, Mary Wollstonecraft, Lu Andrea Salomé, Rosa Luxemburgo, Suzanne Langer, Edith Stein, Simone Weil, Julia Cristeva y Marta Nussbaum. Solamente. Aunque Gaos no contaba con este recurso en su tiempo histórico, ¿por qué no pensó en sus contemporáneas y alumnas como ejemplos que contradecían sus opiniones? Vamos a ver, entonces, ejemplos de cosificación epistémica mediante el silenciamiento. No es que las filósofas no existan, sino que los estudios históricos prácticamente las han ignorado, lo que a fin de cuentas se traduce en un juicio negativo respecto de la validez epistémica de sus obras. En su artículo sobre la historia de las mujeres en filosofía, la filósofa estadounidense Linda López McAllister relata que en los años 60, al terminar su doctorado en filosofía, se dio cuenta de que nunca había oído mencionar el nombre de ninguna filósofa en ninguna de sus clases. Por eso esperó con ansiedad la aparición en 1967 de The Encyclopedia of Philosophy, editada por Paul Edwards, que contenía artículos sobre más de 900 pensadores y prometía ser quizá la más completa recopilación filosófica hasta el momento, pero no encontré en ella un solo artículo dedicado a una filósofa. El mensaje era claro. No había filósofas en el pasado o no al menos alguna que valiera la pena escuchar. La verdad es que además de cientos de filósofas de épocas previas, Edwards había dejado fuera contemporáneas suyas de la talla de Hannah Arendt, Ayn Rand, Simone de Beauvoir o Elizabeth Anscombe, cuya influencia y aportación simplemente no se pueden ignorar. El testimonio de López McAllister representa una poderosa analogía con lo que ocurre aún hoy en nuestros días en las aulas universitarias de México, en las que no se incluye el estudio sistemático de filósofas prácticamente en ningún curso de la academia y tampoco figuran equitativamente en las historias de la filosofía. Así, a pesar de la incorporación masiva de la mujer a la universidad a partir de los años 60, del movimiento estudiantil de 68, de la lucha por la igualdad de salarios en la década de los 80, de la tercera hora del feminismo en 1990, e incluso de la irrupción revolucionaria del movimiento zapatista de liberación nacional a partir de 1994, la práctica de injusticia epistémica en México hacia las filósofas apenas ha cambiado y esto lo confirma un listado cronológico que veremos a continuación. Samuel Ramos, ya lo mencionamos, Historia de la filosofía en México en 1943. En el índice, los filósofos que incluye son 10, las filósofas, 0. Mario de la Cueva, ya lo mencionamos, los estudios como compilador, Estudios de Historia de la filosofía en México en 1963, específicamente en la entrada a los filósofos mexicanos del siglo XX, filósofos, 36. Filósofas, 0. Antonio Ibargüengoitia, filosofía mexicana en sus hombres y en sus textos, el nombre lo indica todo, de 1967. Filósofos, 16. Filósofas, 0. Francisco Díaz Lombardo, Historia de la filosofía en México, 1972, en las secciones específicas del siglo XX. Filósofos, 44. Filósofas, 0. Carmen Rovira, coordinadora, una aproximación a la historia de las ideas filosóficas en México, siglo XIX y principios del XX, de 1997. Las secciones específicas del siglo XX. Filósofos, 32. Filósofas, 0. Gabriel Vargas, esbozo de la filosofía mexicana, siglo XX y otros ensayos, de 2005. Filósofos, 7. Filósofas, 0. Mauricio Bouchot, filosofía mexicana del siglo XX, en 2008 fue editado. En el índice, Filósofos, 12. Filósofas, 0. Enrique Dussel y otros, el pensamiento filosófico latinoamericano del Caribe y latino de 1300 a 2000, ese es el periodo histórico que ella ocupa, editado en 2009, específicamente en el capítulo Filósofos de México, siglo XX, Filósofos, 22. Filósofas, 2. Margarita Valdés, compiladora, 100 años de filosofía en Hispanoamérica, de 1910 a 2010, es el periodo que ocupa, editado en 2016, en el capítulo dedicado a México, en el índice, Filósofos, 5. Filósofas, 0. Gustavo Leiva, también mencionado, La filosofía mexicana del siglo XX, editado en 2018, en el índice, Filósofos, 15. Filósofas, 1. y no es mexicana. La injusticia testimonial resulta clara. Se nombra solo a 3 filósofas en 2 de las 11 obras, cuando la cifra de filósofos es de 199. Omitir a las filósofas es una forma de cosificarlas para negarles validez epistémica. No cuentan como sujetos de conocimiento. Pero también queda en evidencia la injusticia hermenéutica. El prejuicio colectivo crea esa especie de vacío conceptual que impide a las filósofas comprender y luego expresar de manera adecuada ante sí mismas y ante los demás la mordaza epistémica. Nos ha faltado precisamente el concepto de injusticia epistémica que nos habría permitido apoderarnos de nuestra experiencia. Pese a que la tradición desde Aristóteles nos ha hecho creer que la injusticia es una anomalía ética, una anormalidad de nuestras relaciones todas, incluyendo las epistémicas, Miranda Fricker sostiene que todos los días vivimos casos de injusticia epistémica. Esta realidad se refleja de muchas maneras y una de ellas es la dificultad que experimentan las estudiantes de ingresar y después de permanecer en la carrera de filosofía. De acuerdo al portal de estadísticas de la UNAM, la población de mujeres en filosofía está por debajo de muchas otras carreras equivalentes y el nivel de egreso por género ha ido decreciendo rápidamente, de 52.78 en 2012 bajó a 23.88 en 2017. Parece difícil no sostener que está operando el estereotipo según el cual la filosofía es un ámbito de hombres. Las mujeres que hoy ingresan a la licenciatura en filosofía en la UNAM se enfrentan a cursos que prácticamente ignoran los aportes de las filósofas del pasado y del presente y a un vacío de herramientas y modelos metodológicos que les podrían permitir luchar contra la discriminación por género que sufren en la carrera. No puede discutirse que hay filósofas mexicanas. La subrepresentación a la que se ven sometidas resulta imperdonable al considerar sus méritos académicos, profesionales y bibliográficos. Pero si su obra brilla por su ausencia en los cursos que se imparten en la academia y tampoco se las incluye en las historias de la filosofía en México, ¿cómo podremos probarlo? Permítanme retomar la historia de la filosofía en México de Samuel Ramos pero esta vez para exponer un caso análogo de injusticia epistémica. En su libro Ramos rechazó que los pueblos indígenas hubieran aportado algo al desarrollo de la filosofía universal. En reacciones a visión eurocéntrica el filósofo Miguel León Portilla publicó en 1956 su tesis doctoral intitulada La filosofía náhuatl estudiada en sus fuentes con lo que dio inicio a un movimiento de revalorización de nuestras raíces prehispánicas que mostró la importancia de incorporar la diversidad cultural a la historia de nuestro pensamiento pero es de notar que tuvo que buscar la filosofía náhuatl en sus fuentes pues los recursos bibliográficos tradicionales habían invisibilizado su existencia. De manera similar si queremos incorporar a nuestra historia intelectual también la diversidad de género los vacíos epistémicos respecto de la producción intelectual de las filósofas mexicanas deberán llenarse buscando en medios alternativos tales como testimonios obras de arte artículos periodísticos y entrevistas cuando uno se encuentra la información en los recursos tradicionales como el currículo académico y las historias de la filosofía en México. En ese sentido un ejemplo de aproximación no ortodoxa a la obra filosófica de las mujeres es la serie Entrevistas a filósofas mexicanas que publiqué yo en el periódico milenio entre 2015 y 2018 y que pronto saldrá como libro. Llego a la conclusión. Las historias de la filosofía y la academia que las continúa empleando como material curricular han sometido a las mujeres a una injusticia epistémica negándoles lo que Friker denomina la capacidad esencial del ser humano ser reconocidas como interlocutoras epistémicas válidas ante sí mismas y ante los demás. En la comunidad filosófica de México tenemos hoy una visión parcial de la historia del pensamiento y las ideas. Para cambiar debemos enfrentar el desafío de efectuar una toma de conciencia crítica de nuestra socialización ética que nos permita conducirnos de acuerdo a lo que Friker denomina nuestra responsabilidad ética. La propuesta es llevar a cabo una revisión de criterios de las historias de la filosofía a la luz del concepto de injusticia epistémica a fin de alcanzar dos metas. Por un lado comenzar a producir historias de la filosofía que reflejen con objetividad la participación y la aportación de las mujeres en filosofía en México y por otro que trabajemos de manera conjunta para demandar que la academia incorpore a la carga curricular una mayor representatividad de las mujeres en filosofía con el fin de reparar la injusticia y de rectificar una visión distorsionada de nuestra historia y del pensamiento que no sólo empobrece nuestra autoconciencia histórica sino que no muestra con justicia el papel que han desempeñado las mujeres en la filosofía en México. Muchas gracias. Muchísimas gracias Fanny y bueno ahora como ya comentaba en la introducción a Tocha la parte de la riqueza de este concurso es que todas las participantes reciben una retroalimentación entonces en el caso de las ganadoras invitamos a una comentadora que además recibe también la retroalimentación que recibirán las concursantes y a partir de esto y de su propia lectura pues hace un comentario entonces en mi caso leeré el comentario que escribió Virginia Aspe y pues transmito nuevamente sus disculpas por no poder estar aquí el día de hoy. En un bien redactado texto de 24 páginas Fanny del Río realiza un sólido argumento sobre un caso de injusticia epistémica en las historias de la filosofía en México abarcando los años de 1943 a 2018 décadas en las que realiza una selección representativa de 18 historias de la filosofía la autora introduce el ensayo con un dato que sirve para establecer el caso la asincronía de facto entre la realidad histórica de la época y los prácticamente nulos análisis descritos de filósofas mujeres argumenta que en esas décadas el protagonismo profesional femenino fue significativamente mayor que los datos arrojados en esas publicaciones por lo que hay una subrepresentación de las filósofas mujeres el ensayo sigue la metodología de Miranda Fricker que aplicado al caso de México arroja un resultado lapidario que abarca un repertorio de 75 años de publicaciones sobre historias de la filosofía en las que solo se mencionan 85 mujeres frente a 1131 hombres filósofos de estas mujeres solo se hace análisis sistemático en dos casos el fin del ensayo es por un lado demostrar un caso de injusticia epistémica por la subrepresentación de las mujeres filósofas en México además de crear conciencia de la práctica de injusticia epistémica respecto a las aportaciones de filósofas mexicanas a la luz de la metodología de Miranda Fricker para promover la ulterior reparación del daño y probar que la omisión debe analizarse como un tema filosófico de los problemas éticos y epistémicos que plantea la autora hace un repaso de las formas de injusticia epistémica de Miranda Fricker a saber la injusticia testimonial y la injusticia hermenéutica poniendo como muestra dos historias de la filosofía publicadas en Norteamérica la de Macmillan que prueban problemas de cosificación y de comportamientos éticos rutinarios la de Edwards y su rectificación de Bocher señala que en los pocos casos en los que los historiadores de la filosofía introducen nombres de mujeres filósofas no analizan su pensamiento lo que prueba que las usan como meras fuentes de análisis sin hacer una revisión sistemática de sus aportaciones la autora considera que la injusticia epistémica de línea hermenéutica da cuenta de una interpretación pragmática de lo femenino que está fuera del orden racional frente a la manera en que son concebidos los hombres en su aportación al campo de las ideas en la última parte del ensayo se analiza el caso de filósofas mujeres en México partiendo de algunas estadísticas que hacen patente la baja presencia de las mujeres en los posgrados de filosofía tanto en estudiantes como profesoras señala las consecuencias de la subrepresentación femenina la que para el 2017 decrece en un 23.88% de su egreso nacional concluye reiterando que la grave omisión en la cátedra y el currículo filosófico por la exclusión de la equidad de género produce una deformación en los estudiantes de filosofía que es la incapacidad esencial para la plena consideración de la dignidad humana recomienda apuntar a la reparación de la injusticia epistémica mediante una propuesta ética que resuelva la inequidad da como ejemplo de la reparación la promoción de un posgrado de filosofía de mujeres para comprender el mérito del ensayo sugiero revisar el título ya que expresa el objetivo buscando el lugar de las mujeres se trata de una búsqueda un hacia la práctica de la equidad es decir el ensayo argumenta la omisión en los libros de historia de la filosofía en México para concientizar sobre un problema de injusticia epistémica y apunta hacia la necesidad de fijar parámetros que eviten futuras omisiones mediante la inclusión del análisis sistemático de textos de filósofas mujeres el mérito principal del ensayo radica en abordar el problema desde una metodología analítica que al ser un preliminar o tarea para marcar la ruta hacia la justicia lleva implícitamente a fijar criterios objetivos para la inclusión ello prevendría de caer en posteriores vicios comunes de inequidad de género como que se incluyera filósofas mujeres mediante un velado sistema de cuotas o por meros informes nominales ya que todo eso produciría aunque de una manera más sutil prácticas viciosas alejadas de la impartición de justicia es de resaltar que el ensayo tiene como fin encarar una situación soslayada y concientizar sobre la omisión no promete ni pretende desarrollar una metodología específica para abordar las distintas décadas e imaginarios de los 18 libros trabajados un problema metódico que me sugiere el texto desde el punto de vista de la injusticia epistémica de especie hermenéutica estriba en que la omisión se reflejaría por ejemplo en filósofos como Kant ya que siendo el que define a todo ser humano como ser en sí mismo y no como medio carece de una consideración plena de la racionalidad femenina como se sabe por sus observaciones sobre el sentimiento de lo bello y lo sublime y por su curso de filosofía de 1786 en ambos la mujer es inferior al hombre en cuanto a la racionalidad sea en ocasión del matrimonio en el primero sea en cuanto naturaleza en el segundo en pero debe matizarse la interpretación ya que en la réplica al profesor Gutland texto de Kant sobre el poder de las facultades afectivas para dominar los sentimientos patológicos mediante el simple propósito Kant equipara en el ámbito de la dietética a los seres humanos en su conjunto con los niños lo que nos lleva a decir que se debe precisar bajo que enfoque Kant hizo las sentencias de 1764 y 1786 otro autor que caería en esta omisión que me parece problemática es John Stuart Mill quien a pesar de su defensa de la mujer como protagonista del mundo político no la incluye sistemáticamente en sus aportaciones y que a pesar de dedicar análisis de filósofos hombres de su tiempo no lo hizo de mujeres filósofas cuando sabemos que en ocasiones él mismo firmó la autoría de las investigaciones de su mujer para ayudarla pero el hecho probaría que no reconoció en su mujer una capacidad de racionalidad plena de acuerdo a lo interpretado de estos dos autores podría concluirse según los lineamientos de Fricker y de Del Rio que ambos encontrarían en casos de injusticia epistémica de corte hermenéutico ya que siendo plenamente conscientes de la consideración de la dignidad humana en su conjunto no llevaron a plenitud sus consideraciones respecto de las mujeres de su entorno el enredo lleva a una paradoja ¿cómo es posible que los mismos filósofos que incluyen a la mujer en sus planteamientos universalistas de igualdad humana no hayan podido tomar en cuenta las capacidades de sus pares femeninos en el mismo campo que sistematizaron sus argumentaciones? el punto nos empuja a matizar el planteamiento de Fricker y de Del Rio distinguiendo una serie de variables a tener en cuenta en la metodología planteada cuestiones de contexto de políticas públicas de tradición filosófica mentalidades y otras variables por ejemplo apenas Stuart Mill proponía que la mujer votase y fuese ciudadana a plenitud difícil resultaba que además estuviera planteando la necesaria inclusión de la mujer en el ámbito filosófico y en el de la credibilidad autoral política el hecho prueba que una vez que Fanny Del Rio demuestra en su ensayo la subrepresentación de las mujeres en las historias de la filosofía de México se hace imperativo establecer criterios objetivos para evitar interpretaciones contradictorias por otra parte es de resaltar que las dos mujeres filósofas de las que sí se hizo análisis sistemático en las historias de la filosofía en México Sor Juana y María Zambrano me deja dudas la selección que se hizo Sor Juana no estuvo en la academia y es sobre todo literata y poeta por lo que no queda claro por qué la incluyeron en detrimento de otras mujeres filósofas que pudieron ser mencionadas en la misma tónica María Zambrano que no es mexicana que sus principales aportaciones están en la crítica literaria y la lucha política fue incluida en detrimento de mujeres filósofas mexicanas de su tiempo mujeres que tienen contribuciones importantes tales como Emma Godoy Vera Yamuni Carmen Rovira o esa Cecilia Frost una peculiaridad del caso mexicano que analiza el ensayo está en que en ocasiones los mismos autores que hacen las historias de la filosofía en México son los que al mismo tiempo que defienden la igualdad de aportaciones de los filósofos mexicanos frente a filósofos europeos dudan de la voluntad intelectual de las filósofas mujeres que formaron esclarece mi argumento la carta que José Gaos escribió a Alfonso Reyes sobre Carmen Rovira en 1978 en la que dice Carmen Rovira comenzó con el año una tesis doctoral importante el tema se revela formidable si tiene suerte en encontrar el material que necesita su obra será relevante pero en otra carta a finales del mismo año Gaos le escribe a Reyes Carmen Rovira hizo lo que pudo dado el estado no ya actual sino que empieza a ser añejo y amenaza a dar al traste con trabajos como este de la biblioteca nacional hasta poco antes del momento de dar a luz a partir de entonces no he vuelto a saber de ella sino indirectamente lo que no ha dejado de extrañarme y me ha hecho temer que si no fue el matrimonio sea la maternidad un obstáculo serio para la regular prosecución de su carrera profesional los pasajes los pasajes los publica Horacio Cerruti en el prólogo del libro María del Carmen Rovira Gaspar Francisco de Vitoria España y América El poder y el hombre publicados en Porrúa como interpreta Horacio Cerruti en esto falló el juicio de Gaos pues ya sin marido y completamente sola Rovira educó mantuvo a sus hijos y habiendo cumplido la meta regresó a doctorarse a la UNAM en el 2001 obteniendo la máxima calificación el hecho prueba la diversidad de criterios que han de involucrarse al interpretar la capacidad filosófica de la mujer por lo provocador del ensayo de Del Río y en un intento de reparar casos de injusticia epistémica termino mencionando tres casos insustituibles de aportaciones a la filosofía por parte de filósofas mexicanas que no fueron analizadas sistemáticamente por las historias de la filosofía mencionadas en primer lugar Graciela Hierro cuenta con la recuperación de un concepto que avanza en un matiz de la filosofía antigua la unión entre las nociones de pathos y frónesis aristotélicas de las que parte para el desarrollo filosófico de género estas la llevan a recuperar antes incluso que Martha Nussbaum un aspecto de las emociones que posibilitan la plena afirmación de la condición humana soslayada por Aristóteles en Política 1-1 asimismo la noción de Eros en Juliana González tomada del pensamiento presocrático pero analizada según Aristóteles es desarrollada a la luz del origen de la tragedia de Nietzsche con metodología heideggeriana con esto Juliana avanza sobre la mal comprendida interpretación aristotélica de la frónesis que en México se planteaba a la manera esencialista del tomismo González es la primera en recuperar en México la adecuada interpretación del término relevante contribución también es el rescate que hace de la noción aristotélica de Telos la que une a la del impulso griego Ormé la relación ha sido clave en las investigaciones bioéticas para cara al dinamismo natural su distinción de la vida como Biositzoe ha sido también relevante en la comprensión del problema un último ejemplo es el de Paulette Ditterlen que además nos acompaña el día de hoy que hace un análisis filosófico de la pobreza en México retomando los conceptos de justicia distributiva de John Rawls Ditterlen prueba que el concepto Rawlsiano de justicia distributiva omite algunas variables que se dan en países subdesarrollados y que hay que tomar en cuenta el eslabón que hace Paulette entre economía ética y dignidad humana en ocasión de la pobreza es una aportación clave que debe profundizarse las tres filósofas contribuyen en la emancipación del ser humano mediante un análisis filosófico que contribuye al avance de la filosofía en México se comprende la recomendación de Fanny del Río para que se analice sistemáticamente su pensamiento en ulteriores historias de la filosofía por ello el ensayo de Fanny del Río acierta en los señalamientos detecta prácticas de injusticia epistémica en historias de la filosofía que se insertan específicamente en el ámbito filosófico a pesar de que la práctica de injusticia epistémica se haya dado en libros de historia de la filosofía y en el ámbito de la historiografía muchas gracias Fanny ¿Quieres contestar algo? ¿Tenemos tiempo? Ah bueno sí bueno rapidísima porque en realidad pues con Virginia tenemos un diálogo que no se va a acabar nunca entonces podremos hablar de otras cosas a más profundidad obviamente con ella le agradezco mucho esta lectura tan profunda del ensayo algunas precisiones ella menciona 18 historias en efecto yo acá leí solamente la lista de 11 hice un ajuste muy grande porque en otros lados hago un examen mucho más profundo de más historias de la filosofía y examinándolas bajo estos tres criterios que mencionaba antes de Miranda Fricker en cuanto a la injusticia testimonial entonces por una cuestión de tiempo acá leí solamente 11 pero me pareció que era representativo que era suficiente como para tener una idea básica del punto también menciona que esta cifra de 75 años de que había solamente mencionadas 85 mujeres y 1131 hombres desafortunadamente es mucho peor esto es en el libro de Gustavo Leiva que es el más reciente editado en diciembre de 2018 es el más reciente y esta es la cifra son los autores que menciono son 1131 y las autoras son 85 o sea es escandaloso la verdad hay muchas más mujeres por supuesto que deberían de estar incluidas en las historias de la filosofía acá solamente en el instituto bueno casi todas o todas las que están por supuesto las que están acá pero todas las que forman parte del cuerpo de investigadoras deberían de estar mencionadas de manera sistemática en los libros de historia de la filosofía entonces el dato es todavía peor o sea la verdad la cifra es todavía peor hay muchos más hombres mencionados muchos de ellos en historias de la filosofía que han tenido muchísimas ediciones siete o ocho ediciones esto es la filosofía que yo no sé por qué se siguen comprando la verdad pero bueno se mencionan a personas que ya no tienen ninguna repercusión que murieron ya no tienen ninguna repercusión a veces ahí que fueron y sin embargo a muchas de las mujeres que sí hicieron una obra que perduró nadie las menciona entonces es mucho peor el asunto y esto yo lo he analizado con más detenimiento y a más profundidad en otros lugares bien otra cosa y yo estoy de acuerdo acá Virginia dice que no debemos de compartamentalizar es decir ella se opone a la idea de que ingresen mujeres en las historias de la filosofía o en las cátedras de filosofía por cuota no tenemos mujeres vamos a poner algunas esto es exactamente lo que pasó en algunas de las historias de la filosofía que sí mencionan a algunas mujeres como que las incluyeron porque se ve que alguien les dijo tienes que incluir mujeres entonces dicen unos disparates verdaderamente increíbles no hay el menor conocimiento real de la persona a la que ponen en las historias por supuesto que no queremos decía Maite Scurvia en la entrevista que le hice maravillosa entrevista decía Maite que no queremos entrar por cuotas las mujeres porque eso es ¿sabes qué? es despreciativo es denigrante entrar por cuotas claro que no queremos entrar por cuotas queremos entrar por méritos y hay suficientes méritos y esa es mi lucha esa es mi pelea o sea por eso me peleo contra las historias de la filosofía porque no están las mujeres que deben estar que tienen los suficientes méritos muchos más méritos que muchos de los hombres que sí están entonces ese es mi pleito con las historias de la filosofía no es una cuestión de cuotas yo estoy completamente de acuerdo con esa idea en mi ensayo yo sugiero una incorporación equitativa de mujeres en las cátedras y en los textos de historia de la filosofía en las dos cosas y señalo que en el texto que es más largo y que bueno no leía ahora porque hice un resumen señalaba que la aparición de un posgrado que incorporara el estudio sistemático de herramientas para luchar contra la subrepresentación sería una luz de esperanza creo que está en marcha creo que el rector actualmente está pensando en eso y que bien y está en marcha un posgrado de ese tipo ojalá lo puedan implementar porque si sería una luz de esperanza pero es a lo que yo me refería entonces si dice Virginia tenemos que contextualizar también porque algunos historiadores no mencionaron a las mujeres por supuesto contextualicemos todo lo que quieran pero ¿cuál es el contexto que explique a partir de 1960 digo porque no estamos hablando de la prehistoria pero a partir de 1960 ¿cuál es el contexto que justifique la invisibilidad ¿no se oye? no ay qué horror yo me peleo con los micrófonos siempre a ver si hay ¿sí? bueno ah ok bueno entonces decía estoy de acuerdo en contextualizar pero ¿cuál es el contexto que pueda justificar la invisibilización de las filósofas en las historias de la filosofía a partir de los años 60? como les decía no estamos hablando de la prehistoria y de quién sabe cuándo no estamos hablando de ahora de hace dos días históricamente hablando en 1960 ya Graciela Hierro había creado todo un programa de género había hecho un congreso de filosofía sobre la mujer en filosofía entonces o sea ya había textos ya había no es no hay pretexto esa es la donde yo voy no hay justificación más que esta cosa completamente irracional que es lo que señala Miranda Fricker y por eso me parece también tan importante el modelo de Fricker ¿no? que es completamente irracional es una es un prejuicio irracional como todos los prejuicios es una es un rechazo irracional por una cuestión simplemente de género o ¿qué será? costumbre o ¿qué será? que las historias de la filosofía previas en las que yo me baso para hacer mi siguiente historia de la filosofía no mencionan mujeres entonces pues yo me sigo ¿no? y no hago la investigación esencial que hay que tiene que hacer cualquier historiador porque déjenme decirles una cosa si yo escribo una historia de la filosofía estoy comprometida como historiadora ahora otra cosa es que yo escriba pues un no sé yo puedo escribir cualquier cosa y decir son mis cuates ¿no? o sea yo quiero invitar a mis cuates porque me caen bien me gusta lo que hacen creo en lo que hacen es completamente válido todos tenemos de hecho expresarnos como queramos y a poner a quien queramos en una antología pero tenemos que hacer transparentes nuestros criterios entonces si son mis cuates pues yo tengo todo el derecho de publicar a mis cuates por supuesto entonces tengo que decir que son mis cuates si no tengo que hacerme pasar como un historiador que está haciendo una interpretación fidedigna del pasado esta es la trampa ¿no? entonces es ahí donde los criterios me parecen tan importantes y creo que en adelante tenemos todos la obligación de exigir que los criterios sean transparentes ¿con qué criterios hizo este historiador una historia de la filosofía? ¿cuáles fueron sus criterios? y entonces sí, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo pero los criterios son esenciales creo que ya me extendí yo dije que iba a ser breve y bueno yo escribí quizá algo un poco extraño no sé qué hayan pensado los dictaminadores y que me va a replicar porque en realidad no hago propiamente una historia de la filosofía en el ensayo y tampoco reflexiono mucho sobre filosofía de la historia más bien hago o intento hacer una propuesta que tiene que ver con algo que se denomina genealogía y que llevo al terreno de una historia crítica no siquiera de la filosofía sino de la ciencia es decir lo que pretendí más o menos y digo más o menos porque justo fue una idea ensayada fue llevar un problema de la filosofía y un método filosófico al ámbito de la ciencia y por eso titulé el ensayo elementos para una genealogía de la ciencia a partir de Fellerab entonces la idea sería o el plan para presentar esto es primero hablarles un poco de los antecedentes de la idea que estoy planteando el objetivo que tiene el ensayo los autores en donde me apoyé que es Foucault y Nietzsche y un problema que Fellerab anuncia en la conquista de la abundancia que se llama la cólera de Aquiles por eso le puse como el caso de Aquiles después indagar como esta relación entre genealogía e historia y para terminar mostrar en qué sentido así como se puede hacer genealogía en filosofía también se puede hacer en ciencia y entonces bueno primero creo que es más o menos conocido que en los años 60 se da una especie de revuelta historicista en el ámbito de la filosofía de la ciencia y bueno pues esta revuelta historicista obedeció a la necesidad de llevar a cabo una reconstrucción histórica de la ciencia que no simplemente se basa en la lógica sino que también pudiera recuperar a la ciencia real como se suele decir y la ciencia real bueno pues parece que se encontraría en la historia este problema de la reconstrucción o la revuelta historicista pues claro trajo quizá más problemas de los que resolvió en filosofía de la ciencia porque no solamente encontramos el problema de saber en qué clase de historia nos vamos a basar o qué es lo que sucede con ciertas nociones que ya se tenían como bastante claras no sé por ejemplo la noción de verdad o la noción de objetividad parece que si las analizamos a la luz de la historia o de su historia pues dejan de ser tan estables como se pretendía claro hay digamos varias propuestas con respecto a esto por ejemplo ahí tenemos a Kuhn que intenta mostrarnos a la ciencia como esta sucesión de paradigmas con los problemas que tiene tenemos por ejemplo a LACATOS que intenta pues hacer una reconstrucción de la historia a partir de programas de investigación esto me parece como relevante comentarlo porque parece que la idea de LACATOS es hacer una reconstrucción racional mostrar que hay una racionalidad inherente en la ciencia y Kuhn por ejemplo ha sido atacado constantemente la irracionalidad y no solo Kuhn sino incluso Feyerabend entonces esta serie de problemáticas que va a abordar por supuesto Feyerabend en su obra en el caso muy particular de Feyerabend perdón lo hace de manera bastante peculiar porque quizá podríamos pensar que sí que tenemos en Feyerabend a otro más de los representantes de la corriente historicista pero me parece que habría que tratarlo con bastante cuidado porque cuando recurre a la historia esta forma de hacerlo no simplemente es para traer memorias o poner ejemplos o decir sí, miren mi modelo funciona y aquí están los casos o sea lo que hace Feyerabend es preguntarse por las condiciones de posibilidad que han permitido que tengamos ciertos conceptos como los tenemos y justo ese aspecto de la obra Feyerabend es lo que me hizo pensar que quizá en Feyerabend lejos de haber una historia como recolección de memorias lo que teníamos era una genealogía y lo que propongo es estudiar a Feyerabend como un genealogista y más que eso pensar en la posibilidad de una genealogía de la ciencia por eso son los elementos a partir de Feyerabend entonces el objetivo que lo mencioné como ahorita brevemente es el siguiente en la obra Feyerabendiana encontramos un análisis de la ciencia que se distingue por indagar en torno a las condiciones de posibilidad que han permitido su formación y también la influencia muchas veces dogmática que ejerce sobre la sociedad que la cobija y resguarda su recurrencia a la historia es un ejercicio más crítico que justificador más disruptivo que reconstructivo por lo tanto más parecido a la genealogía que a la simple recolección armónica de memorias lo que sostuve básicamente es que en Feyerabend podemos encontrar elementos para construir una genealogía o una historia crítica de la ciencia además de que podemos ver en Feyerabend a un genealogista ya bueno me reservo a los comentarios al respecto de esta idea lo que hice en el ensayo digamos fue tratar de reconstruir o de ofrecer de una manera bastante simple la manera más simple posible la idea de genealogía y entonces pues me tuve que regresar hasta Nietzsche y pasé por el análisis fucolteano que hace sobre la genealogía parece que todos como que tenemos la idea de que la genealogía de la moral es el texto como más claramente genealógico que tiene Nietzsche ya desde el mismo título la idea o de lo que está partiendo Nietzsche digamos es esta cita que les puse tanto mi curiosidad como mis sospechas tuvieron que detenerse en el momento preciso ante la pregunta de cuál es realmente el origen de nuestro bien y nuestro mal esto ya nos está diciendo digamos cómo es que se entiende la genealogía de hecho si nosotros vamos al diccionario lo que vamos a encontrar es que la genealogía es el estudio del origen incluso en las genealogías de las familias lo que encontramos es eso nos regresamos vemos más o menos de dónde venimos quiénes son nuestros ascendientes y ya esta definición también tiene que ver con la etimología la genealogía que viene del Gens latino es la familia o la raza entonces pareciera que cuando se hace genealogía lo que estamos buscando es el origen el caso muy particular de Nietzsche pues es el origen de nuestro bien y nuestro mal no entendidos conceptos sin embargo esta declaración tiene un problema que es justo la misma noción de origen o sea qué vamos a entender por origen y cuál es la necesidad que tenemos de regresar a él y lo que encontramos es que el mismo Nietzsche sostiene que el retorno al origen es o tiene una función crítica y es tiene una función crítica porque la pregunta que se hace Nietzsche a continuación de la genealogía es si realmente nuestro bien y nuestro mal son tan valorados o son tan invaluables como lo creemos de hecho se pregunta por qué razón nuestro bien es más valioso que nuestro mal que quizá puede ser al revés y entonces este rastreo digamos al origen se vuelve crítico es decir la necesidad de regresar al origen no tiene que ver con llevar a cabo una justificación de nuestros conceptos sino más bien con explorarlos moverlos Foucault va a decir remover los fondos para ver realmente qué es lo que está ahí entonces teniendo como en mente estas dos referencias que les hice Foucault tiene un texto muy interesante que se llama justo así Nietzsche la historia la genealogía que está publicado en la microfísica del poder y en esta microfísica del poder Foucault nos va a decir que Nietzsche usa el término de genealogía al menos en tres sentidos el primero es Ursprung Herkuf y Stein estos tres sentidos en que se usan todos exhiben una característica diferente de la genealogía el primero se entiende como principio en tanto comienzo y también en tanto como fundamento entonces lo que Foucault sugiere aquí es que cuando nosotros pensamos este origen ya sea como principio como fundamento parece que si regresamos a él vamos a encontrar justamente algún tipo de esencia oculta ¿no? pero digamos que este sentido de la genealogía es justamente el que Nietzsche critica en sus obras cuando habla de los genealogistas es decir no regresamos al origen porque allí se encuentra la esencia sino regresamos con otra finalidad recuerden que Nietzsche bueno es como sumamente crítico y también revisó a los genealogistas de su época y es crítico con ellos entonces uno podría preguntarse bueno ¿por qué razón alguien que hace una genealogía es crítico con los genealogistas? pues justamente parece que la razón es esta que lo que hace simplemente es regresar al origen tomarlo como fundamento y a partir de ahí lograr como estatizar algunas o más bien nuestros conceptos el problema justamente es que Nietzsche propone digamos mismo Nietzsche en la segunda intempestiva propone abandonar esta noción de genealogía nos dice no vamos por ahí porque en realidad en el origen no hay nada inmaculado Foucault lo que diría es que lo que vamos a encontrar en el origen es la exterioridad del accidente y que ahí no hay ninguna esencia sino más bien hay contingencia y por eso nos propone que más bien pensemos en la genealogía en los otros dos sentidos ya sea como raíz o herencia y también como la emergencia o la formación estas dos formas de entender la genealogía son bastante interesantes y muy problemáticas porque al entenderlo como la raíz parece que vamos en busca del origen justamente porque la búsqueda genealógica es radical y es radical en el sentido de que no encuentra como les había comentado anteriormente no encuentra ninguna esencia más bien lo que encuentra ahí es que hay pura contingencia y que si nuestros conceptos en su origen están digamos basados o fundamentados en una contingencia no hay razón para que no puedan cambiar y más que no haya razón para que no puedan cambiar no hay razón tampoco para ponerlos en un pedestal y dejarlos fijos y en ese sentido digamos es radical este sentido del origen se puede relacionar más bien se relaciona con el siguiente sentido que tiene que ver con la emergencia de la formación y la relación que podemos establecer es que justamente esta contingencia que hay en el origen se hereda a la historia del concepto es decir que parece que en ningún momento de su desarrollo histórico va a dejar de ser contingente o sea siempre está ligado a la contingencia y por eso Foucault nos dice creemos en la perenidad de los sentimientos sin embargo todos incluidos sobre todo los que parecen más nobles y los más desinteresados tienen una historia creemos en la sorda constancia de los instintos y nos imaginamos que están siempre presentes aquí allí ahora como antaño pero el saber histórico no tiene dificultades para trocearlos esto es como interesante porque si nos detenemos por ejemplo a analizar nociones que nos resultan bastante valiosas como la de verdad o realidad que es justo la que voy a abordar a continuación pues parece que eso que nosotros entendemos y que además pudiéramos pensar que son inamovibles o completamente estables al estar sujetos a la contingencia y al ser esta contingencia heredable resulta que no lo son tanto y que tendríamos que repensar justamente en la carencia de necesidad que tienen ahora la relación que nos permitiría como establecer la noción que nos permite establecer la relación entre estos análisis genealógicos y Feyerabend me parece que es la noción de realidad en la conquista de la abundancia Feyerabend tiene un artículo que se llama la cólera de Aquiles en la cólera de Aquiles básicamente lo que Feyerabend hace es explorar qué sucede con nuestra noción de realidad y dice que nosotros estamos en su búsqueda como si no supiéramos qué es y entonces tuviéramos que quitarle ciertos velos y nos dice que en esta búsqueda que además es emprendida tanto por filósofos como por científicos nos enfrentamos a una dicotomía bastante vieja que es la dicotomía entre lo real y lo aparente y entonces al encontrar esta noción Feyerabend dice vamos a ver cuál es el origen de esta dicotomía y si no ver para justificarla sino para ver cómo es que tomó tal relevancia que incluso hasta ahora sigue estando presente y nuestros estudios siguen atravesados por ella entonces es justo digamos allí en donde Feyerabend emprende como esta búsqueda del origen y es lo que me permite sostener que hay como hay un ánimo genealogista básicamente lo que va a hacer Feyerabend en este articulito es regresar hasta el relato homérico y en el relato homérico nos comenta el problema que tiene Aquiles bueno parece que Aquiles tiene un problema con Adamenón porque le quita a la mujer y entonces se la quita cuando él consideraba que era un botín de guerra el problema es que después le proponen regresársela y Feyerabend perdón Aquiles dice no pues ya no la quiero no perdón lo siento Aquiles dice no pues ya no la quiero porque ya no es igual pero resulta pues que los amigos de Aquiles le dicen oye pero mira es que ya te la va a regresar además te va a dar otros botines te va a dar otros regalos y él dice no no la quiero porque reciben el mismo honor tanto el que va a la batalla como el que no va y eso no no puede ser esta disputa que hay es de particular interés para Feyerabend porque nos dice parece que ahí hay una distinción que establece Aquiles con respecto a la noción de honor se parece que hay un honor verdadero un honor real que se le atribuye a los que van a la guerra y un honor aparente y entonces cuando a él le quitan el botín de guerra le están atribuyendo una suerte de honor aparente cuando más bien él es honorable de verdad este análisis es interesante y además es trascendente porque a través de este relato histórico de los sentimientos y la cólera de Aquiles incluso el berrinche que hace el berrinche del convencimiento de los amigos que están ahí diciéndole oye no y la ulterior guerra que se da parece lo que da origen a esta dicotomía entonces Feyerabén nos dice ahí estaban ya como ciertas trazas en la gente de que había algo real y otro aparente no se anuncia como tal pero lo que se puede observar y lo que cabe destacar es que esta dicotomía muy particular surge de un momento histórico que pudo no haber sucedido que pudo haber sido de manera diferente claro la dicotomía posteriormente se refuerza con análisis filosóficos por ejemplo con el de Genófanes que hay dioses reales o el dios real y los dioses que no lo son con Platón etcétera entonces esto que surgió de un evento bastante particular casi casi como de un berrinche se convierte de repente en una categoría que tiene el peso que tiene pero es producto de una contingencia y entonces no hay razón para tratarla como inmaculada ahora bien este pequeño como análisis que les presento me permitió sostener que la genealogía pensando que es el retorno al origen para conjurarlo para exhibirlo como una quimera es también o más bien se puede entender como una historia crítica porque efectivamente si bien es cierto no se trata solamente de llevar a cabo una recolección de memorias si necesita la historia pero pensar que la historia no es la historia la historia con mayúscula sino más bien que estas memorias se reinterpretan que son bastante ambiguas que son bastante manipulables y entonces pues nos permite llevar a cabo reconstrucciones de los conceptos o ver de qué manera llegaron a ser lo que son y entonces les voy a leer la genealogía es una historia crítica que no constituye ni una historia monumental ni una historia de anticuario porque no pretende exaltar figuras heroicas ni envilecer a los villanos en este caso por ejemplo de Aquiles pues simplemente Feyerabend lo exhibe dice bueno aquí está el problema y aquí están estos que intentaron convencerlo y tenemos a Genófanes y listo si tiene por ahí un héroe que es Galileo lo exalta pero también digamos que con ciertos matices los villanos tampoco intentan antecer o compadecer el pasado de los pueblos justificando con ello el presente asimismo no tiene como fin concentrar conservar y proteger hechos y conceptos antes bien pretende propiciar su generación mediante la exhibición de su naturaleza más íntima la contingencia y la diversidad y a propósito de esto Nietzsche sostiene que somos el resultado de generaciones anteriores también el resultado de sus aberraciones sus pasiones y sus errores no es posible liberarnos completamente de esta cadena pese a juzgar estas aberraciones y estimarnos emancipados de ella el hecho es que no puede eliminarse que también procedemos de ella esto es algo muy interesante sobre todo pensando que por ejemplo en Contra el Método Feyeraden le dedica digamos un espacio a la noción de error perdón error la noción de error y muestra que el error es fructífero epistémicamente que la historia no es inmaculada que no solamente somos producto de los aciertos que nuestra historia no nada más es acumulación también hay pérdidas hay combates hay problemas y también somos el resultado de eso no solo nosotros sino la historia de la ciencia también es resultado de eso de conflictos de avaricias de problemas internos que llevaron a la ciencia por los caminos que tenemos y no por otros y finalmente lo que podríamos decir es que a partir digamos de este análisis que presento muy brevemente por el poquito tiempo que hay la idea es como o era evidenciar los orígenes de nuestros conceptos e interpretar su sentido a fin de elaborar una crítica radical del papel que desempeña y ha desempeñado nuestro pensamiento también quisiera recuperar esta idea de que el origen no se haya libre de accidentes y enfrentamientos ni que en él se encuentran esencias últimas sino la contingencia histórica que además es posibilitadora de cambio y finalmente la mirada genealógica evidencia la lucha constante en la que se encuentra nuestro conocimiento y también nos muestra que el contenido de nuestras máscaras nociones no debe resistir el análisis crítico entonces digamos que estos tres puntitos que se encuentran presentes en estos análisis feyerabendianos me parece que nos permiten sostener no sólo que feyerabend hace una revisión genealógica de la ciencia y que además es ahí donde radica su radicalidad sino que también es posible hacer no sólo una historia de la ciencia como recolección sino llevar a cabo una historia crítica con ayuda de la genealogía y eso es todo bueno yo voy a ser súper breve y me lo van a agradecer pero me tomé muy en serio que eran diez minutos yo también un comentario muy pues superficial y no voy a hacer un comentario que haga justicia a la originalidad y a todo el trabajo que tiene detrás este ensayo de Norma Yvonne que me gustó muchísimo y se ve como madurado porque he seguido su trayectoria desde la maestría entonces es una persona súper inquieta interesada en un montón de cosas pero lo que sabe es todo su interés en la historia en la filología sobre todo ¿no? como lo lo que me di cuenta es cómo ha sabido llevarlo para para hacer un trabajo filosófico y un ensayo bien escrito el hecho de que es muy claro que la filosofía puede ser rigurosa puede ser sin llegar al rigor mortis por supuesto pero podemos hacer argumentaciones rigurosas muy serias bien fundamentadas podemos hacer análisis elucidaciones conceptuales como los que se hacen aquí que son muy finos los genealógicos llevan a esta búsqueda del origen va pasando por una serie de transformaciones semánticas de los conceptos entonces todo esto lo que nos permite es desmitificar ¿no? esos conceptos que se han como erigido en centrales o entorales en la filosofía y también en la ciencia entonces es un trabajo crítico del que presenta las reconstrucciones que hace Norma y Bon de de Falleraven basándose haciendo una analogía con los trabajos de Foucault y de Nietzsche también lo que muestran es que hemos comenzado a pues a diluir esos prejuicios de divisiones de tradiciones que no se comunican y que pueden dialogar y enriquecerse mutuamente tanto la tradición continental como la tradición analítica aunque yo por la tradición analítica entiendo simplemente filosofía o sea hacer un trabajo bien no argumentado con claridad conceptual que lo puede entender casi todo mundo mientras esté tenga el entrenamiento debido me parece que es hacer filosofía sin más ¿no? entonces filosofía analítica entendida en ese sentido creo que es simplemente filosofía y hay otra posición otra cuestión que tanto Feyerabend como la misma Norma Yvonne digamos con su trabajo de facto combaten es esta dicotomía entre la filosofía se debe parecer más al conocimiento y a la ciencia ser un conocimiento justificado riguroso y los que acercan más la filosofía al arte a una actividad creativa poética o poética que nos ayuda a vislumbrar digamos mundos mejores mundos deseables a raíz de cuál es la situación actual los filósofos deben hacer estas proyecciones que nos que nos den una guía y una dirección entonces yo creo que afortunadamente ni la filosofía debe ser una ciencia estricta ni la filosofía debe caer en una mera asociación libre como la de un poeta la filosofía tiene las dos funciones como los primeros que hicieron esta digamos que superaron esta dicotomía fueron los pragmatistas Feyerabend está en ese mismo espíritu y creo que el trabajo de Norma Yvonne va por esta línea de la filosofía es creativa pero también es crítica y ambas cosas son necesarias para protestar filosóficamente bueno entonces en ese sentido felicito mucho a Norma Yvonne porque como que tomó de Feyerabend un autor tan malentendido tan malinterpretado yo creo que es el autor más digamos malentendido mal comprendido de la por lo menos de la filosofía de la ciencia es un autor valiosísimo si ustedes le rascan un poco a la gente que toma a Feyerabend como su Ponchimba y le rascan tantito se dan cuenta que no ha leído ni siquiera completo contra el método o sea lo toman como el que dijo el todo vale y el relativista desatado y el niño terrible de la filosofía un protagónico y para nada o sea realmente la obra de Feyerabend es riquísima profundísima y vale la pena antes de criticarlo leerlo en serio al menos uno de sus libros leerlo muy en serio y se van a dar cuenta que es un filósofo mucho más profundo que Kuhn en el sentido de que si estudia filosofía conoce perfecto al positivismo lógico a los poperianos a todas las corrientes que hay crítica lo hace sabiendo donde pone el dedo en la llaga donde están sus puntos débiles entonces bueno Kuhn tuvo muy buenas intuiciones pero la quien yo creo que si realmente inició una revolución epistemológica fue Feyerabend y yo creo que vale mucho la pena trabajarlo en serio tomándoselo muy en serio bueno se me pasó el agradecimiento a las organizadoras que es con lo que quería empezar a Tere Rodríguez a Tocha Liceda a María Elena García Peláez y a Orbit Cancer como nuestra representante y les agradezco todo el esfuerzo y las felicito porque justamente el impulso que le están dando a esta iniciativa del premio del premio de ensayo SWEEP Analytic México es una manera muy efectiva de hacer visible el trabajo de nuestras investigadoras jóvenes valiosas talentosas y me parece que sin gran bombo y platillo simplemente es algo muy efectivo que va a llamar la atención sobre el trabajo de nuestras investigadoras y bueno espero que lo mantengamos y le echemos muchas ganas y cada vez más mujeres se sumen a concursar con sus ensayos bueno entonces también celebro que me hayan invitado a comentar el trabajo de Norma Yvonne porque es una de las mejores estudiantes que he tenido en el posgrado en filosofía de la ciencia con quien he trabajado en un montón de proyectos tanto de investigación como de organización de eventos y a quien le agradezco de verdad el apoyo que siempre me ha dado que me ha dado incluso en circunstancias que se me han complicado como cuando tuve el accidente Norma Yvonne se encargó el simposio más grande era el de filosofía de la ciencia la pobre se hizo cargo de supervisar que las 22 mesas funcionaran bien entonces bueno tengo mucho aprecio por Norma y pues me da mucho gusto estar aquí digamos me da mucho orgullo que te hayas sacado el premio tú me decías nunca me saco ningún premio pues ya saco lo que pasa es que perdón este año también concursé para el Alonso Quijano ajá sí pero la mención honorífica y entonces así como que le escribí a la doctora así de ah mire de ti y no gané pero es la mención honorífica pero ahora no te dividieron el premio no solo fue mención bueno entonces este metiéndome un poquito en el tema porque no voy a hacer toda una crítica un análisis crítico de las tesis que plantea Norma Yvonne yo quisiera señalar un punto que me causa un poco de problema a ver Norma Yvonne muestra con claridad que la historia crítica o genealogía que hace Bayer Aben está encaminada a desmitificar el origen de nuestros conceptos filosóficos más centrales más atrincherados y más apreciados por nosotros por la vía de mostrar el carácter contingente inestable y diverso de las circunstancias en que emergieron dichos conceptos y en este sentido la autora Norma establece un paralelismo o equivalencia entre esta tarea que realiza Bayer Aben y los estudios genealógicos de Nietzsche y Foucault sin embargo a mí me parece que Bayer Aben va más allá va más lejos que lo que hace Nietzsche y Foucault esto es Bayer Aben no sólo quiere exhibir la naturaleza contingente diversa y compleja de ninguna manera armónica de la generación de nuestros conceptos filosóficos y científicos sino que además celebra que así sea pues de lo contrario nos dice muchas veces lo sugiere no sería posible la plasticidad de nuestros conceptos centrales plasticidad indispensable pues permite ir ajustando nuestras concepciones nuestros esquemas conceptuales acerca del mundo y es un mundo constantemente cambiante y un mundo en evolución entonces si nuestros conceptos no tuvieran esa plasticidad y nuestras concepciones del mundo no estuvieran siempre ajustando al medio cambiante tanto biológico natural como social y cultural entonces tendríamos conceptos tan atrincherados y tan petrificados que realmente se convertirían en una rémora y en un obstáculo para el desarrollo del conocimiento para nuestra adaptación al mundo y finalmente no podríamos sobrevivir entonces yo creo que lo que hace Feyerabend es ir a esta raíz contingente compleja variable nada nada necesario nada de fundamentos últimos pero sin embargo eso es justamente a nivel intelectual o de capacidad de concepción del mundo sobrevivir e irnos ajustando al entorno cambiante la genealogía la genealogía como historia crítica de acuerdo con Feyerabend no sólo muestra el accidentado y contingente origen de nuestro conocimiento sino que permite dar cuenta de las condiciones de posibilidad de su desarrollo bajo su perspectiva la pluralidad teórica ontológica y metodológica existente generada gracias a la plasticidad conceptual nos ofrece un repertorio más amplio de posibles respuestas y por tanto contamos con una mayor capacidad de reacción ante los cambios del entorno si bien ni de lejos soy una conocedora de la obra de Nietzsche y de Foucault sin embargo intuyo que el objetivo de esos autores no llega tan lejos como el de Feyerabend es decir se quedan en la crítica y el desenmascaramiento de los mitos frente a la meta optimista de Feyerabend y que es una que es una concepción propositiva entonces yo no sé si alguien que conoce y ha leído tanto la obra de Feyerabend como tú estaría de acuerdo conmigo porque además conoces a Foucault y conoces a Nietzsche entonces ¿no crees que en ese sentido superaría a estos autores? sí porque me parece que la intención de Feyerabend no es simplemente hacer una genealogía de la ciencia o sea es la usa pero la está usando o sí la usa como recurso metodológico para mostrar cómo ha sido y claro evidenciar que esa plasticidad que menciona la contingencia la movilidad la ambigüedad de nuestros conceptos continúa y que de hecho es la que está posibilitando el cambio de tal suerte que si decidiéramos por alguna causa fijar el concepto de alguno de nuestros términos lo que haríamos sería matarlo o sea la propuesta de Feyerabend claro también estaría de acuerdo va más allá porque no es simplemente un genealogista ¿no? o sea lo que está haciendo es usarla me parece para mostrar que los conceptos pueden cambiar y dado que la relación que Feyerabend establece entre nuestros conceptos y la ontología no pueden sino convienen sí y además es una propuesta incluso política porque si nuestras nociones si nuestra semántica cambia cambia con ella la ontología es decir el mundo puede cambiar la realidad en la que estamos puede cambiar no es así y no es así porque así haya llegado por un desarrollo del espíritu y es el fin y así tiene que ser no o sea en realidad básicamente creo que la genealogía sirve de instrumento para mostrar que la realidad en la que vivimos se puede modificar que no es así no solamente en lo tocante a los conceptos científicos sino es más o menos conocido me parece que la obra de Feyerabend trasciende el ámbito epistémico el ámbito científico se va al terreno de lo político justamente porque parece que la ciencia es una actividad política también está manejada por ciertos grupos incluso habla de los financiamientos etcétera claro los intereses etcétera entonces por supuesto creo que sí va más allá no era la intención del ensayo sino más bien mostrar que si bien es cierto Feyerabend se considera como parte de los historicistas o de esta revuelta historicista parece que no hay una simple historia ahí sino que es una historia crítica que exhibe la ambigüedad que también la sugiere y no porque la sugiere sino porque parece que así ha pasado no como una prescripción de ahora tienes que ser así sino ve de dónde viene el concepto y cómo se va desarrollando ve de dónde viene y cómo al cambiar el concepto cambia también la realidad las nociones que tenemos los valores que empleamos para juzgarlo y esa es una propuesta optimista ah claro podemos cambiar el mundo claro y nuestra manera de estar en México claro claro pues muchas gracias como tal vez habrán notado tenemos un trabajo aquí muy colaborativo entre Tere María Elena y yo no queremos dejar pasar mandarle un saludo a Adriana Renero quien inició todo el proyecto de Sweep Analytics en México no sé cómo le hacía que organizaba todo desde allá ahora somos tres siempre podemos pero muy en particular para este evento yo quisiera darle el reconocimiento a Tere Rodríguez y a una chica de servicio social Elena es así muchísimas gracias este porque gracias a que ella hizo el servicio social nos ha ayudado muchísimo también pues en toda la parte de gestión Tere querrá decir algunas palabras y luego alguna otra cosa María Elena pues yo nada más invitarlos al siguiente evento con el que iniciaremos el año que entra que es el 3 de febrero que viene Beatriz Rambenese a dar una plática de Kant bajo el marco de las actividades de Sweep Analytics entonces pues ya ponemos en la página pues toda la información pero que lo tengan por ahí pendiente y ojalá el 13 de febrero el 13 de febrero el 13 de febrero ya cumplimos en la Universidad de Panamericana yo solamente para cerrar quería agradecerle a Pedro de nuevo su apoyo a Moisés que es nuestro secretario académico a las dictaminadoras y dictaminadores que nos apoyaron no puedo decir quiénes son quiero agradecer también a Elena el apoyo y a las ganadoras de las versiones anteriores que están por aquí y que siguen apoyando este proyecto con mucho entusiasmo y de nuevo felicitar a Fanny y a Ivonne y a sus tutoras la doctora y la doctora Ana Rosa Pérez-Ranzas muchas gracias y bueno tenemos unos bocadillos los esperamos ahora para seguir con esta convivencia y agradecerles también a todos y a Marilena por su bendición muchas gracias